Hola chiquirrines, ¿cómo están? ¿Cómo va la vida? Bienvenidos al vlog número 216 y el primer vlog del año 2017. Ya regresamos a la bloqueada. El peor es nada ya regresó. Anoche llegó y hoy mismo, anoche fue sábado, hoy es domingo y hoy mismo se fue a la oficina a arreglar sus pendientes. Como debe de ser, muy responsable, el peor es nada y yo echando hueva, despertándome tarde, como casi siempre. No, tampoco, tampoco. Está lloviendo, lloviendo, lloviendo incontrolablemente. Ya tiene como casi una semana que no para de llover y nos esperan otros 4 o 5 días mínimos de lluvias intensas. Y pues sí, así que acá andamos. Tengo unas ganas de comer pancakes. Extrañaba a Luis para que me hiciera pancakes, pero hoy no me hizo. A ver si mañana. Así de que ahora me voy a despertar, me voy a bañar o me voy a preparar algunos pancakes. Y si no tengo nada para preparar pancakes, seguramente vamos a ir a I Hope. Ustedes y yo nada más a comer pancakes ricos y sabrosos. Ay, así la vida. Pues me voy a hacer unos pancakes. Ya es súper tarde, me desperté, me puse a editar un video y hacer cositas. Esa es hora 2 de la tarde, pero está lloviendo horrible. No sé si voy a ir a la calle o no el día de hoy porque la lluvia está que no da más. O sea, llueve, 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 llueve. Vea, vea, está haciendo hasta viento que la sombrilla se me acaba de caer ahorita. Pero está la lluvia. Dale que dale y dale. A ver, pero igual me voy a hacer unos pancakes mientras. Y tengo diferentes mezclas para la harina para hacer pancakes. Por lo regular siempre utilizamos una que es orgánica, gluten free, no sé qué tanto, pero no tengo. Tal vez ya se terminó, no está. Tengo esta que es de blueberry, muy rico. Y tengo pues la tradicional de la Aunt Jemima. Y que yo creo que voy a hacer esta porque pues igual se va a acabar, quiero que se termine. Y según las instrucciones es una tacita de harina. Una taza de harina y luego se le pone tres cuartos de taza de leche de soya, que es lo que voy a utilizar. Voy a necesitar un huevo y una cucharadita de aceite. ¿Para qué será el aceite? Para que no se pegue o quede más pegajosito. Tres cuartos de taza de leche, leche de soya porque es lo único que tengo aquí. Huevos, ¿tengo huevos? Yo creo que sí. Es de tener unos grandotes y orgánicos. Y mientras hago todo eso, pues me voy a tomar una agüita de chía. Anoche estaba haciendo agua, hice agua de chía anoche. Y les mostré por... Les mostré por... Por Snapchat cómo se hacía el agua de chía y todo ese rollo. Por lo regular la preparo en la noche, no todo el tiempo, pero ya tengo días que me la vengo preparando. Agua de chía con limón en la noche y en la mañana me la... No tomo la mañana y durante el transcurso del día. La verdad está deliciosa. Es una limonada con chía. Ya en un próximo video, cuando se me termine esta agua, les muestro cómo la hago. Voy a hacer mis pancakes. Ricos. ¿Ha escuchado la frase que dice la necesidad es cabrona? Bueno, aquí hay una muestra. Me encantan los pancakes. Yo no soy de hacerlos mucho. Siempre me los hace el peor es nada. Pero fíjese. Me hice... Me hice tres. Bueno, me estoy haciendo dos. Ve,íncente. Ve, ese es el primero. Toma lechón. Pero huele rico. Y ya lo probé y quedó delicioso. Ahora me estoy haciendo el segundo. Y ya se acabó la masa. Ah, ya para uno, para el tercero. Que fue el primero que hice. Ya lo hice bolas. Bueno, el primero que hice se me quemó por completo. Parecía huevo revuelto. Pero aprendí. Luego salió este, que es el segundo, medio mal lechón. Espero de que ese tercero me salga súper redondito, bonito. Llegando, llegando y luego haciendo ya sus madres. Trece. ¿No? ¿De dónde vamos? Ok, bien. Yo estoy en el segundo. i want to get four boxes thank you cd cd who loves me no one no one loves you how did you go? good baby ask and ask, there was nothing in the vlog while you were not here how is possible that you don't work with me? and the people said he already left, he already left him because he abused him he put him to clean, cook although you don't believe it was what I really miss he didn't make me pancakes, to clean the pit oh my god, what a mortification but as he arrived, he arrived, he arrived he arrived how can you go to your country? not my country the people wanted to know what your opinion was about the gasoline and I don't know what and I don't know why look if you don't have anything good to say, better say well, I have a lot of good to say I listened to the President Peña Nieto no, I don't 2 days after the gasoline is produced and he made me speak of a logical way concise and a point now what he said? um the point well to his statement what he said and he's right que el violencia se dice que el 40% supuestamente del petróleo en méxico de la gasolina hiciste un cochinero aquí nunca lo limpiaste ¿eh? Pancakes, ¿para qué queremos a Tere? A ver a ese lado, se queda limpio, se queda limpio esto, 40% de la gasolina en méxico es consumido por el 10% de los consumidores más ricos del país. ¿El 40% es consumido tan solo por el 10%? Exacto. Ok. Y bueno, son estadísticas correctas, pero esa gente rica tiene, por ejemplo, me imagino que son gente de negocios que tiene camiones, camionetas, transportan equipo, emergencia, no sé, o sea, es lo que mueve una economía. Ok. Ok, pero prácticamente lo que él decía que esa gente estaba haciendo dinero y más dinero por el subsidio de la gasolina por el gobierno mexicano. ¿Tiene lógica? Bueno, tiene lógica. Pasan esas estadísticas. Pero también, o sea, tienes que ver el otro lado de la moneda porque esa gente también emplea a mucha gente de clase media o de gente de clase pobre. O sea, si le empiezas a esta gente, o sea, a cobrarle mercados internacionales en la gasolina, lo que va a pasar que esta gente va a decir, ¿sabes qué? Me estás cobrando 20% más, voy a desemplear a 20% de mi fuerza de trabajo. O sea, no hay, nothing is a clean cut, it is not black and white. O sea, nada es, digamos, totalmente algo limpio, o sea, siempre todo está, ¿cómo se diría? Tiene el efecto dominó. Exacto, o sea, haces una cosa por, digamos, no afectar a esa gente, pero por mucho tiempo los prenses de petróleo estaban mucho, muy altos, o sea, tú lo viste acá, o sea, en esencia nosotros estamos subsidiando. Ya está todavía, pero ya lo miramos como algo normal. No, 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 no. Es un peso de petróleo, el barril de petróleo. El barril, para que. O sea, México es un productor de petróleo, realmente no es un procesador de petróleo. Entonces, lo que México hace, manda su petróleo a Estados Unidos a que refinarlo. No sé. Un ejemplo, no sé, o México refina. No sé, o sea, no creo que tenga la capacidad para refinar todo su petróleo. No lo sé el proceso, te lo voy a decir. Pero lo que pasa cuando el barril, el precio de petróleo del barril valía 110 dólares y ahora vale menos de 40, va a haber un problema. Es el problema que tiene Venezuela ahora. México se va a convertir en un Venezuela. O sea, el venezolano, desafortunadamente, hay una gran mayoría de la clase pobre, estaba prácticamente, o sea, dependiente de los subsidios del gobierno federal. O sea, y lo puedes hacer eso, o sea, proveer servicios de educación, servicios de salud, incluso hasta de alimentación. Pero hay un punto en que malacostumbras a la gente. Que si la gente nada más se tira la mano para decir, dame, estás creando, perdona la palabra, a un montón de mantenidos. Aquí sucede lo mismo. Aquí en China, por eso yo siempre he dicho, la gente, ayúdala, pero también enséñala. Enséñala. O sea, es el problema que tiene Venezuela. O sea, es un montón de gente pobre que están esperanzados de que se cierren la mano y no saben nada por su propia cuenta. ¿Qué mire? En nuestro idioma, de la manera que tenemos que tener un sistema que realices a la chingada. O sea, ráscale con tus propias uñas. Pero aún existe aquí en Estados Unidos, ¿eso? Sí, lo existe, porque tenemos hasta cierto punto un sistema que tiene... Socialista. No socialista, hay programas sociales. O sea, hay programas sociales que ayudan a los más necesitados. O sea, la intención de un sistema socialista, más que aquí en Estados Unidos, es ayudar a los más necesitados. Pero hay gente que abusa. Pero eso no es la intención. La intención es ayudar a la gente que realmente lo necesite. Para la gente cabrona, perdóname a mí, en todos los partes del mundo, ¿qué haces el sistema? Llegaste más intenso que antes. Muy bien, eso nos gusta. No. Ahora, hablando de nuestras cosas. ¿Me extrañaste? ¿Te digo la verdad? Sí, en Chile. ¿En Chile? No, 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 la verdad. No a media. Aquí hay un sí o un no. Sí, te extrañé. Para que te diga que no, sí, sí. Sí, te extrañé. Pero llego acá y esperan sirviento. Pues sí, ¿por qué te decimos la otra cosa? ¿Quieres que te mienta? Ya me voy. Yo espero servicio completo. Ya me voy. Ya me voy de regreso. Te extrañé mucho, baby. Sí, ya me imagino, mira. ¿Anduviste de cabrón? Yo todo el tiempo. ¿Anduviste conquistando corazones? Sí. ¿Cuántos conquistaste? Ay, Dios mío, un montón. Dani, perdí la cuenta. ¿Volverías? ¿Ah? ¿Te dieron tu gasolina? No, los precios conmigo están muy altos. No, baby. Yo no tengo opinión muy franca, ¿no? Pero eso es la manera que veo las cosas. O sea, si la gente me lo toma mal, pues bien, allá ellos. Pero yo uso como veo las cosas. O sea, tienes que esforzarte prácticamente. Ahora, la gente va a sufrir en México. Vi mucha pobreza. La neta, vi mucha pobreza. Siempre la veo. O sea, y hay gente que abusa de tu compasión. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, o sea, en un pueblo de creciente, donde viven mis padres. O sea, todo el mundo necesita dinero. Todo el mundo siempre. O sea, mis padres se han convertido en un centro de... De ayuda. De beneficencia pública. Exacto. O sea... Y... Bueno... Mi mamá es muy, muy... Mi madre es muy benevolente. Mi padre no. Sí, el padre. El papá es como Luis. No. No, Luis es como la mamá. La mamá le da a todo el mundo. O sea, mi madre ve la necesidad de hacer las cosas, pero mi madre quiere hacer un intercambio. A veces sí y a veces no. Es igual que Luis. O sea, la mamá no va a ayudar, no más porque hay, porque de buen corazón. Muy católica y devota a la señora. No, Luis, pero sí lo hace de buen corazón muchas veces. Casi como de pie. Pero siempre espera algo de regreso. O sea, el otro sitio vivió a la vuelta de la esquina. Ahí, al lado de la casa, se miente mucho, muy pobre. Mucho, muy pobre. Pero, y mi madre... ¿Y cuántos hijos tienen? Bueno, ya están grandes. Y los hijos ya dejaron el nido. Y el señor, ay, qué bonito hablas. Ya los hijos dejaron el nido. ¡Ay! ¡Qué ridículo! Pero, o sea, son muy... Hay gente que necesitan ayuda, pero... Y el señor más... El señor tiene cáncer en la garganta. ¡Oh! ¿Ya siente mayor? No, ya los sesenta y tantos, me imagino. Pero lo que pasa es que le gusta fumar. O sea, sabe lo que tiene, pero le sigue. Sí, sigue fumando él. Y le han quitado un tumor y le han abierto prácticamente un orificio en la traque. ¿Tiene un tubo? No, o sea, ni tubo tiene. ¿Usted lo ve aquí abierto? No, se lo cubre él cuando habla. Pero pues... Sí. Exacto. Entonces yo inicialmente no sabía lo que tenía, hasta que agarré la mano y le dije, pero... No sé, está bien, o sea, es la junta de mi madre. Pero por ejemplo, Teni, estuvimos en un lugar en Tlaquepaque, me encanta. Es un pueblo fenomenal. Muy bonito. ¿Tienes? Yo estoy en Jalisco. En Jalisco. Y espero volver este verano, al menos es el plan, por un mes. Porque quiero hacer algunas cosas ahí en este pueblo. ¿Con quién? ¿Ah? ¿Con quién vas a hacer las cosas? Con varias personas. ¿Te vas a alargar un mes? Te vas a alargar un mes, exactamente. Y yo lo traigo conmigo. ¿Y Tito, Luis y Valentina? También los vamos todos, me los llevo. ¿Los no alborotes? Me los llevo. ¿Ahora te quiero decir un mes a Tlaquepaque? ¿Tlaquepaque? Sí, o sea, quiero hacer unas cosas. Yo no iba a tratar Tlaquepaque en toda mi vida. Es una ciudad muy bonita. Es una ciudad grande. ¿Cómo me describes Tlaquepaque? Es una ciudad, está en las orillas de Guadalajara. Es una ciudad media. Pero, aunque es Tlaquepaque. ¿Qué es lo bonito de Tlaquepaque? Su artesanía, su arquitectura, su gente. ¿Está limpio? Sí, está muy limpio. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué te estaba diciendo de qué? Oye, hay un lugar que se llama El Parían. Es como una plaza. Imagínate, un centro, una plaza tipo mexicana con un kiosco en la parte del centro. Rodeada totalmente de restaurantes. Y mucha música, un ruidazo. Bueno, lo que pasa es que es el típico de ahí. Es el mariachi. Lo gusta el mariachi. Y constantemente que si quieren música. Como en Tijuana. Que te sienten si te ofrecen música. Entonces llegué a un punto en que yo decía. Yo quiero un momento de paz. Yo no quiero ruido. Pues no vaya Tlaquepaque. No, no, no. Entonces prácticamente yo decía. No, muchas gracias. O sea, déjanos comer. Prácticamente. Pero te arriman también niños indígenas. O sea. ¿Qué si me das para comprar leche? No. Pero espérate. No es cierto eso. Le pregunté. Ok. ¿Cuánto vas a comprar de leche? ¿Cuánto cuesta la leche? No sé. No sé. O sea, ¿cuánta leche tomas todos los días? Es un niño de tres años. No, no, no. Este niño ya está en cuarto año. Ok. ¿Cuánta leche tomas todos los días? ¿Pasilo? No sé. Y entonces, oye. Te agarran la mentira. No me estás mintiendo. Le dije, ¿cómo es posible que le quieras para leche y no sabe ni cuánta leche tragas todos los días? O sea. Y dije, las cosas por lo que son. Y para qué quieres el dinero. Y luego se llega el mesero y le dice, no, no se cree. Es la madre que tiene siete crías. Y a todos le dicen la misma historia. ¿Tiene que mantener siete? Y no, pero dice, bueno, acorde al mesero, la madre te puede hacer un promedio de, no sé, dijo que me parece que cerca de diez mil pesos diarios o algo así. Que son como, ¿cuántos dólares? Como mil dólares o algo así. ¡No manches! Porque se me hacía una excederación. ¿Me pueden convertir a esos tres de niño y a este en anciano? ¿Y yo el padrote? No, 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 diez mil pesos serían, ah, mil pesos. Serían quinientos. Pues ya todavía con quinientos saldría. Quinientos dólares. ¿Ya has puesto el saco para bolsas? Bueno, no sé si es cierto. Muy menos eso. Muchachos, se acabó el vlog del día de hoy. Algo raro me sentí, no les digo que no. Tanto tiempo como una semana sin grabar vlogs. Pues es como que, como agarro la onda de regreso. Pero ya, ya mañana será otro día y vamos regresando poco a poco a la normalidad. Vean, ahí está Valentinita acostada en esa almohada. En ese sofá es en el que yo grabo mis videos, como se pueden dar cuenta. Y ahorita estaba, eh, ay, viendo algunas cosas porque traigo un proyectillo en mano de un programa de radio. Pero no sé si hacerlo, no hacerlo, no sé si la gente escucha radio. Ay, no sé, pero bueno. Voy a ver qué, a ver qué, a ver qué logro hacer. Ya les dejaré saber. Cuéntenme usted la opinión. ¿Me aventuro o no me aventuro? Nos vemos mañana. Gracias por suscribirse. Gracias por vernos. Y sueño bonito. Porque sí se cumple. Besos.